Hoy celebramos un santo de esos santos que hay que leer algo de ellos, San Agustín. San Agustín, saludo de una manera especial a toda la familia de los agustinos y agustinas en el mundo, de una manera especial a los agustinos recoletos que apoyan toda esta aventura de Canal Cristo Visión. San Agustín era pagano, no era cristiano. La oración de Santa Mónica, recuerden que ayer les hablé de Santa Mónica, hay un video de Santa Mónica de ayer que vale la pena que lo recuerde. La oración de su madre hizo que se encontrara, pero al comienzo no, al comienzo él vivió todas las experiencias locas que ustedes se imaginan. Tuvo hasta un hijo, la mujer lo dejó, el hijo quedó ahí a diodato, luego estaba buscando la verdad, se metió en una cantidad de sectas para encontrar la verdad y nunca la encontró, hasta que gracias a San Ambrosio empezó un camino de descubrir la verdad. Hay cosas hermosísimas de San Agustín. Valdría la pena que ustedes conocieran alguna frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, tú estás en lo más íntimo de mi intimidad. Hay frases hermosísimas que muestran que él descubrió, tarde como lo dice, pero descubrió en lo profundo de su corazón a quien estaba buscando en tantas personas y en tantas ideas. Estaba adentro, Dios. Que ojalá nosotros también nos metamos en ese mar inmenso que es el amor de Dios, abriéndole su corazón y sabiendo que él está en medio de nosotros. Que San Agustín interceda por eso. Padre amoroso, gracias por tu amado Hijo Jesucristo que nos ha dado vida en abundancia. Permítenos, a ejemplo de San Agustín, también descubrirte vivo y presente en nuestra vida, en nuestra historia. Bendice a todos los amigos que ven este video. Amén. Si te gustó, recuerda, vale la pena que le hagas a la manita me gusta y también que te suscribas si no lo has hecho. Vale la pena suscribirse a estas redes sociales.